No me sé, no me lo saqué de mi novia No vele, no me lo soñé, no me lo soñé Así es mi bebé, príncipe y fin de la ocasión Así vas con tu, en mi corazón Así eres tu bebé de inspiración Mábelo de la Perú, te da un amor, tierra rodando sobre sí misma, alma voliente, vagando a solas, te vaya a solas sonrisa, la humanidad que convivió, con la tuya de Jesús. Mábelo de la Perú Mábelo de la Perú, se van a solas sonrisa, la humanidad que convivió, la humanidad que fue … no tengo por mí no 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 quiero que el marino me dé un chance El mejor tema que él hace Marino, ¿tú me puedes dar un chance a Tatibea? ¡Sí! Como fiel, entre dos Tú sabes en lo que tú y yo somos grandes ¡Odrigo! ¡Suscríbete al canal! 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 maleta. A las 7 de la noche comienza hasta las 10 o 10 y media. Estuvimos viendo en frente esta noche y la pasamos de maravilla. Así que los de los calificados, si quieren venir, pues nos juntaremos todos los viernes aquí a las 7 de la noche. Yo les decía ahorita que hacía años que yo no vivía una noche tan linda como esa, romántica. Gracias a Chiche, que tú haces nuestro disco y de los domingos también, que hace una selección musical extraordinaria. Así que el viernes, o los viernes, están todos invitados. La gente quiere seguir bailando, déjenlo chingando. Miren, a usted se le pagó para que el toque venga, eso es bueno. Venga, estás enamorando de los hombres, eso no es bueno. Digo, hay muchos que dicen que venga ya usted. Ahí está el nacido, allá al frente y aquí, su esposa les da las personas. La esta marca, esta Tubi, esta Luig, esta Medina Laz. Entonces, grande parte. Está abriendo con su esposa también. Y que servicio con su esposa también. Y que julie 3, vas a tocar ya, vamos a bailar. Son unos chingres. Marca ahora, ahorita al marcar se marca ahora. Pues ahorita al despase, marcar ahora, no hace tipo, no hace tipo a lo que dice esta vez. Marca 3. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No tienes... Tic-toc, Facebook, Facebook Emisión en vivo La tic-toc y Facebook ¿De qué, Amorigo? ¿Está bien ahí? ¿Está bien? Amorigo, por favor ¿Está bien ahí? ¿Está bien? Amorigo, por favor ¿Está bien ahí? ¿Está bien? ¿A ver? ¿Cómo me gusta? Amén Señores Recuerden que ven aquí como operación como arquitecta el general retirado saliendo por las portas grandes ¡A ver! ¡A ver! ¡Ay! ¡Tiramos la puerta por la ventana! Pero bien Recuerden que el locutor informa y forma en el mejor puerta abel de los escenarios artísticos ¡Eh! ¡No importa lo que sea! Nosotros somos los reyes y que... El leotano tiene que saber que el primer animador en este asunto que hubo aquí se llama me vino a ver el titillón con la voz del sol que se ha hecho que sin lugar a dudas va el pro ahí ¿Qué les pasa ahora? ¡No, no! Yo estaba bailando pero... ¡Ah, bueno! ¡Me fui! ¡Saludos para... ...el titillado Alejandro ... ... ... ... ... ... ... ... Ahí Ahí y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 un abrazo a esa bonita lo recibo a nombre de toda la gente que habla conmigo a nombre de Puerto Rico y el sol de queca oye bien va a tener una delegación con esta gente para allá nosotros cerramos calle también cerramos calle o no cerramos calle cerramos calle y montamos las rutas donde sea bueno, gracias a ustedes gracias a ustedes por estar con nosotros en esta actividad y nada, bendito nene que siga la maldita música bendito nene que venga la música y nada, bendito nene que ya no se que Yo me llegó a mi defre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! un favorito a la gente a la gente bueno a grabar una visita una visita y yo cada vez que tengo mis amigos puertorriqueños porque en una ocasión, varias ocasiones que estuve en Puerto Rico hice muchos amigos allá jugué un gol de la época de la encuesta en esa casa de la casa exclusivamente en la ciudad de Puerto Rico y yo quiero que ustedes recuerden en amor a quien conoció a Rafael Hernández que fue presidente de la Asociación de Ámbito Puerto Rico Rafael Hernández me dio la oportunidad por varios años de compartir con ustedes los amigos de la igua en una cancha de baloncesto por eso yo quiero que ustedes recuerden siempre a este gran amigo Rafael Hernández hice muchos amigos allá en Puerto Rico como le dicen a ustedes esto es Fernando Torito hace un gol hay muchos honores que no me recuerdo ahora pero no aporten porque lo hago de corazón señores los que cumplen años prepárense que el grupo va a ser en vivo bueno bueno pues que no se haga el viernes sábado hoy domingo mañana lunes y el martes ven aquí a la pista que hoy vamos a hacer la campanilla en vivo con Tati Reato y este grupillo y este grupillo tan bueno ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! Queremos darle la gracia en nombre del legado del sol de Antonio Queca, la coordinadora del staff, DJ y comunicadora, a la Federación Nacional, por siempre su apoyo, como la gracia de verdad, hoy en este alegre que se le dará el aniversario de Boa. ¡Suscríbete al canal! 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 me habían pedido hablar en las cuerdas, yo no me sé, ¿cómo te llamaba allá en la que en la iglesia? Marino, Marino, por eso que tú y yo tenemos problemas, tú no sabes más temas que Julio Bellomera de mi viaje, eso es mágico, es mentira, está aquí, bueno, un saludo a Carmen Sánchez y su esposo, que llegaron de España, el señor Antonio Oqueta, bienvenida, cordial para ustedes, que vienen desde lejos a disfrutar de lo que es el baño de calle de don Antonio Oqueta y del baño de los refines. Bueno, señores, todo tiene su final, hemos disfrutado de una tarde magnífica, llovió, no quedamos aquí, el que se fue, no disfrutó de lo que es la música en vivo, como se tocaba el son en los tiempos de Antonio Oqueta, Tati, beato. La llena, la chamba, linda El marido, hombre, la gorda Así le llaman el chamba Cuando vuelve a su casa Estamos corriendo con un poco Con tu cocita, la gorda Como tu cocita, mi amor Me deja desplazar Que el chamba, la chamba, la chamba Como tu cocita, la gorda Como tu cocita, mi amor Y me deja desplazar Que el chamba, la chamba, la chamba Que el chamba, la chamba, la chamba Que el chamba, la chamba, la chamba Si el chamba, la chamba, la chamba Si el chamba, la chamba, la chamba Yo tengo una mía gorda Cocina rico, ¿qué te pasó? Que el chamba, la chamba, la chamba Al marido, hombre, la gorra Aquí en la mañana me lo llevo bien Que el chamba, la chamba, la chamba Que el hombre, hombre, hombre Lo haría Tu chamba, mi cosmético Que si la fiesta te vacino, que si la fiesta te vacino, que si la fiesta te vacino. Que si la fiesta te vacino, que si la fiesta te vacino, que si la fiesta te vacino. Al marido de la cosa, a quien le llevan a estar de nombre. Que si la fiesta te vacino, que si la fiesta te vacino, que si la fiesta te vacino. Abajito, abajito, abajito. ¿Qué es lo que hay caballero? A la tarde y a la noche de hoy. Yo y Marino Peña, que estamos viendo, asimilada por los piatos. Estamos acá, chicos. De verdad. La fiesta vacino con ustedes. ¿Y qué marca es? Es que si la fiesta te vacino. Señores, no recuerdan las cosas. Que ya va a venir a todos. Y nos quedan. A ver, listo, coño. Salguen para allá. Para arriba de la bonita. Sí. Yo le digo, yo te hago. ¿Qué es lo que hay con ustedes? ¿Qué es lo que hay con ustedes? No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no.